Algo del corazón, ni siquiera pensado, ¿no? Y es el absoluto horror, estupefacción, depresión y tristeza. Nos sentimos absolutamente estafados. Las personas que han salido en esos papeles, la mayoría ministros, la vicepresidenta, la Fiscalía General del Estado, el fiscal de la Audiencia Nacional, todos menos el fiscal de la Audiencia Nacional, se reunieron con nosotros, conmigo, para hablar y para pedirles que no obstaculizaran en ningún momento la investigación del caso de mi hermano, de un ciudadano español al que este Gobierno había dicho en sede parlamentaria y en promesas electorales que iba a ayudar a investigar. Nos engañaron vilmente porque estaban conspirando en la sombra con la Embajada de Estados Unidos, es decir, con los representantes de los tres militares presuntos asesinos, de mi hermano y de sus todos compañeros, Tarek Ayub, de Al Jazeera, y Taras Proushi, de Reuters. Lo gravísimo es lo del fiscal general. El fiscal general se reunió conmigo y con mi madre y nos dijo que la única duda que tenía del caso era sobre la competencia de la justicia española y que si el Supremo determinaba que la justicia española tenía competencia, él no se iba a oponer. Nos mintió, mintió a la familia de una víctima de un ciudadano español, porque él siguió oponiéndose a todos los avances judiciales. Afortunadamente, no han podido parar el caso. Afortunadamente, la soberanía nacional y el Estado de Derecho ha estado protegido por el Tribunal Supremo y por los jueces e instructores. Y en ese sentido también nos sentimos contentos. Pero yo me pregunto, ¿qué pensaría mi hermano si ahora mismo viera que su gobierno ha estado conspirando para que no se sepa lo que le pasó aquel 8 de abril en el cual estaba haciendo su servicio para la sociedad española? ¿Qué pensaría? ¿De qué nos vale un pasaporte que pone España? Estamos absolutamente indignados y pedimos, por supuesto, que haya justicia, que se sepa. Ya lo sabe la sociedad. Estamos también, y lo comentaba con mi madre, estupefactos ante nuestros representantes en el Congreso. Solo dos grupos, o sea, dos partidos han pedido explicaciones. A los demás parece que no les importa la soberanía nacional. Es un motivo, me gustaría que tuviera una reflexión la ciudadanía española. No sabemos si la próxima vez que tengamos que hacer algo debemos irnos directamente a la Embajada de Estados Unidos a pedirle permiso. Porque nuestros ministros, nuestras ministras, nuestra vicepresidenta o los fiscales generales del Estado trabajan para una potencia extranjera. Y con esto a cabo, dejo el paso a los compañeros de mi hermano. El Hotel Palestina era allí enviado especial de Antena 3 Televisión, testigo de los sucesos y también testigo en la causa abierta por la muerte de José Couso. Brevísimamente, porque los protagonistas son otros, simplemente decir que el lado positivo de todo esto es que se ha demostrado con la publicación de estos documentos que teníamos razón. Que teníamos razón quienes desde el principio dijimos que se trataba de un crimen de guerra, que no era un acto de combate, sino que fue un ataque premeditado contra un edificio en el que sabían que había periodistas y que por lo tanto era un objetivo civil y que por lo tanto, según la Convención de Ginebra, no se debería haber atacado. Y si han intentado paralizar el proceso una vez más, si lo han intentado paralizar, intentando frenar a los jueces que actuaban libre y democráticamente, es evidente que ha sido porque teníamos razón, porque había pruebas de sobra para seguir adelante con el caso, como afortunadamente se está siguiendo. Precisamente hoy hemos recibido todos los testigos la notificación por parte del juez Pedraz del viaje a Bagdad. Aún no tenemos la fecha en que nos desplazaremos, pero vamos a ir en esa comisión judicial para investigar sobre el terreno. Y es desde luego otra buena noticia. El caso sigue adelante. Se ha dado la razón a los que desde el principio dijimos que esto no es un periodista, un compañero muerto más en una guerra, que no somos unos llorones porque han matado a un periodista en una situación de guerra. Hemos perdido a muchos compañeros y sabemos el riesgo que se corre cuando se va a una guerra. Pero una cosa es eso, morir en un combate, en un fuego cruzado, en un accidente, cuando pisas una mina. Y otra cosa es que ataquen premeditadamente como hicieron el centro de prensa internacional. Y lo último a decir, coincido plenamente con el análisis que ha hecho Javier sobre lo que significa políticamente el descubrimiento de estos documentos, creo que ya el fiscal general del Estado a estas horas debería haber dimitido.